¿Como que obvio? ¡No! Gracias ¡Hala! ¡No! ¡Oh! 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 ¿No viste lo que te hiciste? Esto va pa' pinche Youtube ¡Loco! ¡Oh! ¡Oh! ¿No viste lo que te hiciste? Mira, te pusiste la granada impulso Y te pusiste el bonecito Y esquivaste la trampa Y tu como si nada tomando la arma No No se venía mas para Youtube ¡Suscríbete al canal!